El lunes me sentí muy mal con la justicia, y después dije, es con la justicia que me siento mal. Sentirse mal con la actitud de un juez es sentirse mal con la justicia. Analizar la actitud de un juez es analizar la actitud de la institución. Tengo que pensar que la justicia, y esto uno lo analiza porque por ahí se lleva de comentarios, se escucha cosas que suceden, analiza situaciones que se plantean como increíbles o difíciles de analizar en el concepto claro de lo que es la comunicación institucional, cuando por ahí me dicen, a la justicia le molesta ver las lágrimas de los dolientes, a la justicia le molesta que los medios de comunicación promocionen las marchas, la gente con pancartas, la gente encendiendo velas, haciendo manifestaciones de silencio, pidiendo justicia, le molesta, le molesta, le molesta doctor Canepa, que se sepa que el padre de un muchacho asesinado llora, se quiebra emocionalmente, le parece irrespetuoso, le parece fuera de lugar, más allá de que haya ocurrido en un espacio público como para maltratar, si es el término, maltratar a un periodista públicamente, doctor Canepa, presidente del tribunal que está juzgando a una persona de apellido Mioleto por el crimen de Osvaldito Moscatelli, hecho ocurrido en enero de este año y que detuvo el juicio, detuvo el juicio cuando estaba declarando nada más y nada menos que el imputado, el imputado de la causa y en el momento en que era importante escuchar porque de esos dichos podía variar la confección de la carátula una persona a la que hace siete, ocho meses atrás querían condenar a catorce años de prisión primero a ocho años escuchen bien, síganme en detalle por favor esto a ocho años de prisión después en un juicio abreviado intentaron entre gallos y medianoche catorce años de prisión llegó Fernando Moscatelli, el padre de este muchacho oriundo de Buenos Aires y dijo no, no, no puede ser esto es una injusticia a mi hijo lo masacraron a golpes estaba durmiendo esto no fue un homicidio simple lo veía con su su forma de de ver la vida simple de trabajador sin ser abogado sin ser juez sin ser especialista en leyes esto no puede quedar con un homicidio simple dijo y acá así como los taxistas se aprovechan de los turistas y le cobran cualquier cosa un abogado le quiso cobrar cualquier dinero para llevar adelante su causa esto llegó a oídos del colegio de abogados no hubo ni siquiera un llamado de atención pero el hecho de que se hiciera público hizo que ese abogado saliera corriendo como una rata por un tirante hasta que logró encontrar otros letrados que lo representan actualmente y llevar adelante no sin esfuerzo no sin presiones no sin problemas de por medio y ya les voy a contar cuáles fueron esos problemas esa intención de llegar al pedido de prisión perpetua que se hizo hoy de mañana ¿entienden ustedes? empezamos con ocho años de prisión que le iban a dar al autor mioleto y hoy se está pensando ya en una prisión perpetua mientras el confeso autor del homicidio que dijo que estaba pastillado estaba chupado que llegó hasta el lugar que le pegó con un fierro en la cabeza y después se oído y después se arrepintió en ese momento cuando se estaban tirando palabras específicas contundentes invaluables en el debate Fernando Moscatelli el papá de la víctima se quebró emocionalmente lloró y lo contuvo su actual pareja que estaba en la sala de audiencia hubo algunas cámaras no voy a buchonear a nadie pero que giraron entre ellas la mía la cámara de códigos que giró y tomó el momento ese momento en el que Fernando Moscatelli se quebraba emocionalmente porque quizá esto que había imaginado alguna vez que que el asesino iba a confesar lo que había hecho se estaba dando delante de sus ojos para el juez Canepa para el doctor Canepa fue más importante más trascendente estaba distraído mirando que filmaba Mauricio Antemagden que filmaba que importante que soy carajo era más importante ver a quien estaba filmando yo que lo que estaba diciendo Violeto en ese momento que decía con un fierro le pegué en la cabeza qué importante era más importante el periodista y a quien estaba filmando por lo que interpreto entiendo que debe haber un trasfondo en el cual a los jueces se les pide que traten de morigerar cuando se filma a gente llorando porque eso le hace mal a la justicia ¿saben? les molesta les hiere les lastima les causa escozor que exista gente que muestra su sufrimiento entonces el doctor Canepa me trató de irrespetuoso incluso que si quería filmar a las personas que estaban en ese momento quebrándose emocionalmente y llorando que primero les pidiera permiso no se puede ser tan pelotudo imagínense la situación pizarra que en ese momento lo tengo que decir doctor Canepa porque imagínense que yo me voy a acercar a dos personas que están llorando les voy a tocar el hombro y les voy a decir disculpen gente no les molesta si pero cambienme el perfil ¿vio? si les hago unas imágenes no solamente me pareció desubicado no quiero ser respetuoso como lo fue usted doctor Canepa porque si tenía una idea diferente de lo que es como yo le dije usted sabe hacer su trabajo supongo que sabe hacer su trabajo doctor yo sé hacer el mío hace 30 años y si esto usted lo consideró una falta de respeto o al respeto de estas personas creo que se equivocó porque hay gente que llora ¿sabe doctor? hay gente que llora y no es menos hombre por llorar usted llora doctor Canepa o ha llorado alguien en su familia si si alguien en su familia llora lo manda a esconderse a una habitación se ha visto llorar no sé a su madre a su mujer a su hijo por alguna cuestión emocional por sufrir alguna situación X lo manda que se esconda que se encierre a llorar usted se priva de llorar yo era uno de los que creía doctor Canepa que llorar no era de machos que los machos no lloran ¿cómo me equivoqué? cuando descubrí que podía acompañando quizá alguien que sufre llorando por mis propias penas a veces o por alguna emoción por alguna alegría ¿saben la última vez que lloré? escuchando una canción y no me da vergüenza lo más lindo lo que disfruto que no me da vergüenza y recordaba doctor Canepa situaciones en las que no quiero hablar de mí pero me he abrazado y he llorado con gente que iba a reclamar justicia a las puertas de las oficinas donde ustedes trabajan en tribunales y le puedo asegurar que hemos llorado juntos con esas víctimas que son también los familiares de fallecidos por crímenes aberrantes y no creo sin temor a equivocarme que usted haya derramado en lágrimas ni el 1% de lo que hemos derramado muchos que hemos acompañado esas marchas durante años ni el 1% de lo que hemos de no que no de no